Como información de manga y anime de One Piece, Ichiro Oda y todo su equipo ha decidido poner el mundo patas arriba con las recientes informaciones realizadas a manos de todo el staff de Oda. El remake del anime de One Piece, el propio manga, el live action, muchas son las noticias que durante esta semana ha recorrido el mundo de internet poniendo patas arriba a todos los nakamasuelis. Y hoy nos hallamos aquí en Informativos Telequinto con la intención de analizar todos y cada uno de estos nuevos datos e información que Ichiro Oda y su staff han proporcionado. Con lo que vamos a ello. Muy buenas nakamas, pues lo dicho, hoy venimos aquí con cositas interesantes como ha anunciado el quinto informador, más canon que el quinto filósofo. Y es que últimamente han ido saliendo bastantes noticias, algunas las he publicado en Twitter, en la pestaña de comunidad de YouTube, por Instagram y demás. O incluso he hecho algunos pequeños vídeos cortos. La cosa está en que hay muchísima información, mucho que comentar, incluso algo que teorizar y por eso he decidido reunirlo todo y hacer algo así como una especie de noticiario. Informativos Telequinto. Así que nakamas, no vamos a enrayarnos porque hay mucho que comentar. Como siempre y lo primero de todo me encantaría pedirte por favor que si eres tan amable vayas ahí debajo y le dirás al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Estamos ya muy cerquita de los 188.000 así que vamos a por ellos. Y bien, vamos con la información porque no hay poquita. Empecemos con una de las cosas que yo creo que son más interesantes para todos y es el remake de One Piece llamado The One Piece. De aquí tenemos un par de informaciones bastante jugosas que comentar. La primera de todas viene a manos de George Wada, el productor de With Studio, el cual está encargado, entre otros, de realizar la magia de este remake de One Piece. El cual explica las razones por las que van a hacer este remake. Aparte de la pasta que eso, pues bueno, no lo ha comentado pero yo creo que algo, algo tendrá que ver. De The Wit Studio dice lo siguiente. Estamos haciendo The One Piece para llegar a una audiencia más amplia. Muchos dudan en comenzar a ver la serie original por su formato 4 tercios y la gran cantidad de episodios. Estamos tratando estos problemas en el remake. Esto, entiendo yo que eliminaría bastante esos rumores que se comentaron por ahí de que tal vez no era 100% original o 100% fiel al manga real. Cosa que yo creo que esto podemos descartarlo y que por poner alguna especie de ejemplo, podríamos decir que es como una especie de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Que realmente es pues una reanimación de todo lo que ya sucedió en su momento en el anime. Pero siendo 100% fiel al manga sin pegarse a alguna que otra inventada y lo más importante de todo, sin relleno y yendo al grano. Esto es interesante porque realmente el manga y el anime de One Piece por ejemplo no comienzan igual. En el manga empieza en ese flashback de Luffy pequeñito donde Luffy se hace la cicatriz en el ojo, donde todo el flashback de Luffy con Shanks que pierde el brazo. Todo eso pasa en el primer capítulo del manga y sin embargo en el anime pasa pues en el capítulo 4, 5, 6 más o menos. Y en el anime empieza en un barco super random con Nami haciendo de ladrona. Y realmente en el manga a Nami no se le ve hasta algún que otro capítulo después. Pues con lo que ya desde el inicio puede tener unas maneras mucho más fieles de adaptarse de manera anime y yo creo que es lo que van a hacer. Parte obviamente de la pedazo calidad de animación que tendrá y de todos los detallitos top. Creo que este remake de One Piece es una de las cosas más gordas que le pueden pasar al propio anime, a la propia historia mejor dicho, de One Piece y a la comunidad. Porque realmente es lo que dice el propio George Wada, ¿no? Que hay mucha gente pues que por ese formato tan antiguo que tiene el anime, hay muchos que no se animan a lanzarse. Y otro que él no menciona, pero yo sí lo menciono, el hecho de que haya 1100 capítulos para ver. Hay a mucha gente que le gustaría ver One Piece pero le da muchísima pereza. ¿Qué pasa si de repente por Wit Studio y sacado en Netflix, que es lo que va a pasar, te sacan una temporadita de probablemente 24 episodios animando toda la saga de Liz Blue? Pues que casi todo el mundo que le gusta el anime y no ha visto One Piece va a darle una oportunidad y obviamente es One Piece, a la mayoría le va a gustar. Y esto es un fenómeno gigante, esto va a traer mucho más fandom al mundo de One Piece y a la comunidad que el live faction de One Piece. Mucho fandom de lector nuevo que no se anima a pasar al manga y sí que verá el anime. Es decir, esto va a ser un nuevo bombazo para todo One Piece en general, haciéndolo una vez más, pues el más grande de todas las historias del manga, anime y ficción. Cuidado. Y ahora tenemos la segunda parte de la información de este remake que la verdad que a mí me ha hypeado mucho y es que, bueno, recordemos que los días 10 y 11 de agosto son los One Piece Day. ¿Qué significa esto? Pues es como el nombre indica, son como los días de One Piece donde se retransmiten pues diferentes cosillas en torno al mundo de One Piece. En especial dan información sobre nuevos proyectos que la serie tiene. Y algo que va a pasar en el One Piece Day es que darán como una especie de pequeño tráiler o algunas imágenes sueltas, van a revelar un poquito de información del rollito de animación que va a tener este nuevo anime de One Piece. Y por otro lado también revelarán los Seiyus y vete a saber si igual nos sorprenden con alguna cosita como el opening en cuestión que vaya a tener o adivina tú. Pero en resumen que dentro de nada, un mesecito, ya vamos a tener algunas pinceladas de este proyecto tan ambicioso y tan hypeante que estamos disfrutando. Como que vamos a disfrutar, mejor dicho, todos los nakamas. Lo siguiente no es una noticia, es una especulación por parte de Tito V pero que veo bastante probable y es que, bueno, este año es el One Piece Day una vez más. Y en los One Piece Day, como bien he mencionado anteriormente, anuncian nuevos proyectos y normalmente hay una cosita que pasa cada dos años en el mundo de One Piece y este año debe de pasar. Y es que cada dos años hay una película de One Piece nueva, nakamas. Y esto implica que en este año 2024 no tenemos película, evidentemente, porque ya hubo FilmRed hace año y pico, pero sí que tendremos un anuncio posiblemente de una nueva película de One Piece, tal vez incluso con el propio nombre de esta película. Película que evidentemente sería anunciada para el próximo año, para 2025. También es muy probable que en este One Piece Day nos anuncien la fecha de lanzamiento oficial, de estreno oficial de la segunda temporada de Life Action. Life Action, del cual también tenemos que hablar un poquito. Y es que ya están dando esos pasitos hacia la segunda temporada. Ya sabemos que los Mugiwaras se han reunido para comenzar a grabar precisamente esta segunda temporada. Lo vimos mediante un vídeo que el propio One Piece Staff subió a sus cuentas de Twitter y de Instagram. Pues bastante divertido el vídeo, porque bueno, se ve cómo se van reuniendo todos que están viajando de nuevo a Sudáfrica, que es donde se graba el Life Action. Y vemos, por ejemplo, el detallito de que todos los vuelos van bien, menos el de Zoro, que da 37 vueltas. Detallitos pequeños guays. Y bueno, lo importante, pues que ya nos han anunciado que ya se está rodando esta segunda temporada y tenemos nuevos actores. Vamos a mostrar algunos de los que tenemos aquí. Por ejemplo, uno que gustó muchísimo a la gente es David Dutch Malcian, el cual va a interpretar a Mr. Three. Y parece ser que al fandom le ha gustado muchísimo. Tenemos a Sarah Jaslin, la cual va a hacer de Miss Valentine. A Cambrus Johnson, de Mr. Five. Y a Daniel Lasker, de Mr. Nine. La verdad que esta selección de actores me parecen bastante clavados. Pero no se queda ahí. Y es que durante tres días, cada día, soltaron nuevos actores. Tenemos también estos que podemos ver aquí, como Clive Russell, el cual va a hacer de Crocus nada más ni nada menos. De Werner Coaster, que va a hacer de Dory. Y de Brendan Murray, el cual va a hacer de Brogy. Esto mola porque esto nos confirma a Nakamas que no sé cómo se las apañarán para el Life Action. Pero, Nakamas, vamos a tener gigantes en esta segunda temporada. Es decir, mínimo llegaremos hasta Little Garden. Y ahí disfrutaremos, pues, de nuestros Dory y Brogy. Así que a ver cómo lo hacen. Pero desde luego a mí me hypea mucho. Para cerrar esta lluvia de nuevos actores que tendremos para esta segunda temporada, nos muestran, por último, estos cuatro actores. Aquí no he conseguido los nombres en español. Los tenemos únicamente en Kanjis, así que no puedo deciros quiénes son los personajes. Pero desde luego el de Smoker es un papucho de leyendas. La de Tashigi también tiene un toque bastante parecidillo. El de Wapol me vuelve absolutamente loco porque me parece brutal. Y por último tenemos al de Dalton, el cual, pues bueno, pues también le pega bastante el papel. Así que bueno, veremos cómo se desarrollan luego. Porque no solamente basta con parecerse, sino que también hace falta actuar bien. Que estoy seguro de que lo harán como lo hicieron todos y cada uno de los actores de la primera temporada de Live Action. Así que bueno, ya tenemos una nueva lluvia de actores. Seguiremos esperando más información. Posiblemente ese 9, 10 y 11 de agosto. Por cierto, fecha que coincide Nakamas con el Nakama Fest. Es recordatorio de que el Nakama Fest es un evento que Tito V organiza junto a Radio Pirata, ¿vale? Es una casa de colonias, un campamento de un fin de semana entero cerca de Girona, en Cataluña. El cual, bueno, pues es tres días, dos noches, con la comida incluida, el alojamiento y todo incluido. Y lo tenéis disponible. Todavía quedan algunas entradas. Están volando bastante rápido también este año. Así que no os quedéis sin la vuestra Nakamas. En la descripción os voy a dejar lo primerísimo de todo. Ese enlace para disfrutar, para poder comprar la entrada, mejor dicho, del Nakama Fest y poder disfrutar. Tendéis la página web ahí con toda la información, imágenes, vídeos y de todo de ediciones anteriores. Por si queréis echarle un ojillo. Pero desde luego que os recomiendo, Nakamas, que le deis una oportunidad. Vamos con otra cosita, Nakamas. Otra noticia de lo que más nos interesa seguramente a todos. Porque es verdad que el remake de One Piece anime es muy jepeante. Es verdad que Live Action fue un éxito la primera temporada. Y tenemos muy buenas expectativas y ganas de esta segunda. Pero hay algo más importante que todo esto, Nakamas. Y es la historia original. El manga, el cual además de volver esta semana con el capítulo 1120 y confirmarse que la semana que viene también habrá capítulo. Tenemos al querido editor de Ichiro, del que actualmente es la mano derecha de este hombre. El cual, pues bueno, pues ha decidido hacer un poco arder y hypearnos a los lectores del manga. Porque, bueno, pues en la presentación de las Beaver Cards, otra cosa que hablaremos ahora después de esto. Pues decidió soltar una joyita a la cual, bueno, pues nos deja locos. Y es que nuestro querido editor de Oda hace unos días contó que el arco de Hed, pues que ya de por sí está generando mucho entusiasmo con toda esta transmisión de Vegapunk. Sus revelaciones sobre el siglo vacío, sobre el feedback del mundo. Pero que eso no es suficiente. Que habrá una agitación aún mayor para este final de arco. Además de esto, hubo un entrevistador el cual le hizo una pregunta que yo creo que todo el mundo estamos deseando también preguntar al editor. Y es que le hizo la pregunta de si Ichiro Oda realmente está bien de salud, ¿no? Debido a esos parones más frecuentes de lo normal que estamos teniendo últimamente, ¿no? De que igual hay dos capítulos y descanso, un capítulo y descanso, de repente dos semanas de parón. Algo, pues que huele un poco extraño, ¿no? Y bueno, pues el editor de Oda dijo simple y llanamente que sí, que está bien. Obviamente puede ser una mentira, ¿no? Obviamente, evidentemente puede estar mintiendo para que estemos todos tranquilos. Yo quiero creer, yo quiero confiar en que si hay menos capítulos de One Piece es, o por racionar para que Oda tenga un poco menos de carga de trabajo y pueda dedicarse a otros asuntos como el live action, el remake de One Piece o lo que sea. O simplemente por dar un poco más de descanso a Oda, alargar un poquito más la serie, que la serie dure más tiempo, para eso hay más stonks y se gana más dinero de parte de Shueisha y demás. Y bueno, pues varias cositas tanto especuladoras como no. Pero que yo veo totalmente respetables porque al final nosotros somos los lectores, consumimos esta historia totalmente gratis y disfrutamos muchísimo de ella. Y sinceramente, que menos que Oda tenga todo el descanso del mundo. Con lo que yo prefiero y elijo creer en que las palabras del editor de Oda son ciertas y Oda no tiene ningún problema de salud. Y respecto a eso del final del arco de Head, que se espera un incidente, un mayor o algo como un giro muy loco, como que todavía quedan sorpresas impactantes, me motivan mucho. Y yo creo que no van a tener que ver con las palabras de Vegapunk, sino tal vez más bien con la aparición de algún personaje. Puede que aparezca Im por la putísima cara, puede que Shanks aparezca porque no sabemos qué está haciendo de él y estaba cerca de él realmente, con lo que podría llegar relativamente fácil. Y que Shanks ayude a Lufio compañía a hacer algo. Adivina tú, pueden ser muchas cosas, pero si todavía queda un suceso bastante grande y tal vez incluso más fuerte que lo de las palabras de Vegapunk, pues bueno, pues mola. Y también yo sinceramente creo que si lo ha dicho es porque no queda tanto para que suceda. Y un gran incidente, una gran sorpresa puede ser el cierre de este arco, ¿no? O sea, que esa sorpresa se ve con el cierre. Con lo que yo también pienso que no deben de quedar muchos capítulos, la verdad, de Head para ya pasar al siguiente arco, que todo apunta a que es el Baph, pero adivina tú. Y por último, la última noticia que hay que comentar. Para quien no quiera desarrollarla, porque seguramente hagamos un vídeo, incluso un directo, analizando todo este percal, son las Beaver Card, que son básicamente pues como una especie como de tarjetas que aportan información normalmente de los personajes de One Piece. Y en este caso habla de los Mugiwaras. Y por ejemplo, y por adelantar un poquito, la nueva Beaver Card de Luffy dice lo siguiente. El latido único que suena cuando activa el GR5 es la música de un banquete con el que Luffy está extrañamente familiarizado. Puede ser el banquete de Skypiea, puede ser un banquete que fue hace muchísimo tiempo y que la voluntad heredada ha llevado a Luffy a que esté relacionado de alguna manera a este. Adivina tú, estos son píxeles de Siglo Vacío, píxeles de Misterio de One Piece, los cuales pues serán revelados no sabemos cuándo. Lo que sí que sé, Nakamas, es que a las 8 de la tarde, este vídeo se ha subido, si no me equivoco, a las 7 y media o a las propias 8, pues a esa hora estoy en directo en Kick Nakamas y vamos a estar ahí hablando y analizando las Beaver Card. Con lo que, atentos, porque os puede interesar entrar ahí al YouTube verde en directito para analizar un poquito todo esto en compañía. Con lo que, Nakamas, si vienes del vídeo al directo, házmelo saber en ese propio stream, ¿vale, Nakamas? Y de momento, hasta aquí llegaría toda esta información, que no ha sido poca. Si os ha gustado, como siempre me encantaría, por favor, pediros que os suscribáis para que siga habiendo información, siga habiendo noticias, teorías y cosas locas aquí en el canal de Tito Quinto, el cual ya, pues, no le queda nada para los 200.000. Y nada, Nakamas, lo he dicho, que muchísimas gracias, de verdad, por todo esto. Un abrazo enorme, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!